Presta atención, la posibilidad de comprar tu casa por 10.000 dólares te lo va a contar Leonardo Rocco que tiene, tiene la siguiente presentación. Bueno, muy bien, presta atención, la posibilidad de comprar tu casa creo desde 10.000 dólares, con 10.000 dólares la compro Leo. Desde 10.000 dólares e incluso con la posibilidad de sacar un crédito hipotecario hasta el 70%, ojo eh. Ah, la pucha. Esto es importante, ¿verdad? Bueno, a ver, decime dónde es. No te voy a decir dónde es, primero vas a jugar un poco. Che, todos me juegan al misterio. Y bueno, venimos de vernos. Hay un mercado que no tira la inversión, el campo investigó pero no me tira el dato. Bueno, fíjate esto, vas a comprar una propiedad desde 10.000 dólares. Si, hasta ahí estoy feliz. Estamos hablando de una posibilidad muy importante y vamos a apostar al renacimiento de una ciudad. ¿Hasta acá te gusta? A mí me encanta. Vamos con la otra placa, director. Mirá lo que te voy a mostrar ahora. Ah, va. Ya te digo que no es en Argentina, primer dato importante. Después te digo que el valor del metro cuadrado está en promedio 300 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Muy por debajo del valor de reposición, que es algo muy significativo acá. Pues eso es un regalo. Es un regalo. Los alquileres rinden hasta un 15% anual, llegaron a rendir el 40. El triple de un alquiler de acá, mucho más todavía. Exactamente. Y un dato importante, estamos hablando de una ciudad que en el año 2013 se declaró en bancarrota. ¿En bancarrota? Años después salió... ¿Vas a vender en una ciudad fantasma? No, tranquilo, tranquilo. Vamos a seguir. ¿Querés que te diga en qué lugar del mundo te va a hacer invertir? A ver, tengo miedo. No es en lugar. Argentina me dijiste que no es. No es. No será Filadelfia donde... Fausto me parece que sabe. Afganistán. Fausto, ¿dónde es? Yo sé que más, sé que ciudad es este. ¿En serio? Está vinculado con los autos. Está vinculado con los autos. A ver. La ciudad... Dile, la próxima placa, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? Vamos a decir, la ciudad es Detroit, ciudad donde nació Madonna, centro del estado de Michigan, a 450 kilómetros de Chicago. Una ciudad muy fuerte automotriz. En ella están radicadas las sedes centrales de Chrysler, de Ford, de General Motors. ¿Y qué pasó? Tuvo una migración muy, muy importante y esto hizo derrumbar los precios de las propiedades. ¿Sumado a qué? A la crisis de la industria automotriz. Esto es justo lo que hablaba Leo Trump, ¿no? Exactamente. Vos fijate en esta próxima placa, te voy a mostrar lo siguiente. En el año 2009 una propiedad se llevó a comprar incluso por debajo de los 7 mil dólares. Años después se fue a duplicar. No va a limpiar la cochera eso. Exactamente. Y hoy, 2017, cuando una propiedad promedio de 160 metros más o menos está en los 50 mil dólares, estamos ante una posibilidad. ¿Por qué? ¿Te acordás el boom del 2008 en Miami? Bueno, ¿quién te dice que la apuesta nuestra se puede convertir en el nuevo Miami? Vamos a la siguiente placa. Estaría lindo, ¿eh? Estaría lindo. Te voy a mostrar algunas casitas. Mirá, ¿te gusta la de la izquierda? 15 mil dólares. ¿15, Luquita? Mirá. Y esa de la derecha... Parece la casa de la de Forrest Gump, parece, ¿eh? Bueno, el Doctor Mercado estuvo de vacaciones ahí. Sí, sí. Está linda. La casa de la derecha, fijate, es una propiedad importante, casi 400 metros cuadrados, 138 mil dólares. Un regalo. Bien, ahora te voy a mostrar otros por qué. ¿Por qué apostar a Detroit? Dentro del discurso de Trump, ¿qué se escuchó? Vamos a fortalecer la industria. Es una ciudad que Detroit quiere levantar y quiere levantar la industria automotriz. Incentivos para esa industria, como dijimos, por los proyectos que hay políticos en el país. Después buscan aumentar la población. Hay muchos incentivos de inversiones y la ciudad está recibiendo muchas inversiones. Está creciendo y es una gran apuesta, como dije antes, su resurrección. Es una locura lo que pasó en Detroit y, aparte, porque está muy cerca de otra ciudad tan importante como es Chicago, ¿no? Exactamente. También recordemos que, como dice el Doctor Mercado, los árboles no crecen hasta el cielo y tienen problemas. Acá hubo un problema muy grande de seguridad. Pero es una apuesta nacional hacer crecer de la mano de la industria a esta ciudad. Así que... Digo, perdón, nos quedamos con esto, ¿no? El director quiere, tiene, me dice que acá llega a 2 mil dólares. Vamos a ver si le prestamos el resto. Si llega a 3 mil, saca un crédito para extranjeros de 70. Con 3 mil dólares podés sacar un crédito. Estoy viendo acá, esa casa de 138 mil dólares no te alcanza ni para hacer la planta baja, ni para hacer el baño, más o menos. Y no, acá tenés que hablar de 1.400 dólares el metro cuadrado aproximadamente. Ahora bien, la pregunta del millón. Vamos a poner el caso, tengo las 15 lucas, tengo los 138 mil dólares. La pregunta es, ¿cómo vas a comprar a un argentino en Detroit? ¿Es fácil? Mirá, hoy por hoy, sabés que después de la salida del CEPO es mucho más sencillo. Es muy sencillo sacar un crédito de los bancos para un crédito hipotecario. En una semana te mandan todo para extranjeros, incluso con tasas cercanas al 5% anual en 30 años. O sea que es bastante sencillo hoy por hoy hacer esto. Después, como todo, las apuestas son apuestas, pero como digo siempre, el cementerio está lleno de cobardes. Está bueno, me gustó lo de hoy. Por 10.000 dólares podés comprar tu casa, como siempre asesorate, fíjate dónde podés comprar, pero es posible, hay que aprovechar las oportunidades.